Bien chicos, continuamos con las últimas dos clases de comunicación, ya en este caso es por el tipo de mensaje y se da en privada y en pública. Bien, ahí se ve. La privada dice que es cuando el mensaje es reservado y solo deben participar de él algunos seres debidamente seleccionados o invitados, ¿cierto? Esto corrobora que no necesariamente o no significa que la comunicación privada sea de dos sujetos, sino que es en un ámbito o de carácter cerrado. Puede haber más, ¿no? Por ejemplo, una reunión de profesores es una comunicación privada. No necesariamente hay dos sujetos, hay más sujetos, pero el mensaje les compete solo a ellos, por lo tanto es ser privada, ¿no? De ámbito cerrado. Ahí tienes algunos ejemplos como una carta, una conversión telefónica, conversiones familiares, reuniones en el trabajo, ¿bien? Entonces es una comunicación privada. Y la comunicación pública, ¿bien? Es aquella que es abierta. Dice que el mensaje es cuando el mensaje se va a encontrar expuesto, ¿verdad? Para ser captado, este, recepcionado por quienes tengan acceso a él, o sea, al mensaje. No siempre va a ser indirecta, distinta a la social, ¿no? La social era indirecta siempre, donde utiliza los medios de comunicación masiva. En cambio, la pública no, no siempre va a ser indirecta, ¿no? Esa es la diferencia con la social. Ejemplos de comunicación pública, los mítines políticos, espectáculos públicos, ¿no? En lugares abiertos, mensaje a la nación también. Entonces, eso se refiere a comunicación pública. Ahora, aquí hay algunos ejemplitos, cinco ejemplitos que vamos a trabajar ahorita aquí en clase, donde vamos a reconocer las clases de comunicación que se presentan. Tú sabes que en una situación comunicativa se pueden presentar más de una situación, más de una clase de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, antes de cruzar, dice la avenida Vallejo, nos detenemos, pues el semáforo está indicando el color verde. En este caso, en esta situación comunicativa, nosotros vamos a reconocer las clases de comunicación que hemos trabajado. En primera instancia, si es lingüística o no lingüística, chicos. A ver, veamos. En primera instancia, ¿será lingüística o no lingüística? Muy bien, como dice, antes de cruzar la avenida Vallejo, no detenemos, pues el semáforo está indicando el color verde. En este caso, es una comunicación no lingüística, ya que utiliza como código el color, ¿cierto? Ahora, ¿será horizontal o vertical? Bien, vertical, ¿no? Envía el mensaje y tú solo como receptor lo recepciones y te mantienes pasivo, ¿cierto? Es una orden. Bien, ¿qué más? ¿Será? ¿Qué otro tipo de comunicación hay? Ahora, será, ya vimos que es no lingüística y que además es, y que además, en este caso, es vertical. Ahora, veremos si es directa o indirecta. ¿Qué será? Estás en el mismo espacio, es visual, por lo tanto, es una comunicación directa. Correcto. ¿Qué más? ¿Será? ¿Qué otra clase de comunicación vendría a ser? Y será una comunicación, lógicamente, pública. Siguiente ejercicio, dice, ¿Miguel lee una obra literaria? ¿Será comunicación de acuerdo al código? Correcto. ¿Lingüística? ¿Horizontal o vertical? Vertical, ¿cierto? Están en diferente espacio y tiempo con el emisor, con el receptor. ¿Qué será? ¿Qué más? ¿Será también directa o indirecta? En este caso, es indirecta, medio físico, un papel, como canal. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y será una comunicación? En este caso, pública o privada. Solo le compete, en este caso, a Miguel, por lo tanto, es privada. Bien. Dos amigas conversan por teléfono. Lingüística, correcto. Horizontal, ambas intercambian roles. ¿Qué más? Indirecta, porque están utilizando los hilos telefónicos. ¿Qué más? Interpersonal. Hay dos, como mínimo, dos personas efectuando el acto comunicativo. Bien. Y, lógicamente, es privada. Bien. Luego dice en la número cuatro, ¿no? Al observar el banderín rojo, los bañistas deciden no ingresar a la playa. Bien. Correcto. Como habla de un color, es no lingüística. En este caso, es vertical. Recibes el mensaje. ¿Qué más? Es directa o indirecta. Si estás en el mismo espacio, lógicamente, es una comunicación directa. Ha sido visual. Y, es pública. Bien. Y, luego, dice la conversación entre un sacerdote y un creyente en el confesionario. Lingüística. Bien. Horizontal. ¿Cierto? Directa. Bien. Está en el mismo espacio. Interpersonal y privada. ¿Correcto? Pues, ahí hemos visto algunos ejemplitos de emoción desarrollando. Ya te enviaré una practiquita para que puedas trabajar las clases de comunicación. Buena clase, chicos. Muy bien. Ya luego tocaremos un nuevo tema. Suerte a todos. Siempre atentos con su material respectivo para que puedan copiar algunos ejemplos o algo que no esté en la pizarrita. Bien. Hasta la próxima, chicos.